Empiezan los nervios acá en Londres e imagino que allá, esperando la previa de lo que es el partido frente a Estados Unidos, también en Tecnópolis. Así que queremos darles un poquito de calma. ¿Es una revancha Argentina-Estados Unidos? Para mí sí, porque fue la última vez que se enfrentaron oficialmente en Guadalajara y Argentina perdió. Hacía muchísimo tiempo que no lo hacía frente a Estados Unidos y nunca, jamás, en mujeres habían perdido en un juego panamericano. Bueno, vamos a escuchar a Luciana Aymar, a Delfina Merino y a Josefina Zuroga. ¿Estados Unidos se presenta como revancha o es un partido más en el Juego Olímpico? No, para mí iba a ser un partido especial, lógicamente, porque yo no volví a jugar nunca más contra ellas. Las chicas tuvieron la chance de jugar contra Estados Unidos ahora en el viaje y, bueno, va a ser un partido con un gusto diferente, ¿no? Y más para las que estuvimos en Guadalajara y que quizás no tuvimos la oportunidad de jugar contra ellas. Y nada, ahora ya estamos con la cabeza en Estados Unidos desde este momento. Como dijo recién el Chapa, hay que son siete pasos los que hay que dar, dimos al primero, así que ahora vamos con todo para el segundo. ¿El próximo partido que se viene con Estados Unidos, sienten que es una revancha o no se lo toman así? No sé si es una revancha, revancha, pero sí hay ganas de jugar. La verdad que en Guadalajara nos quedamos muy dolidas después de cómo se dio todo. No fue fácil para el equipo y, bueno, dolió, así que creo que es una espina que el próximo partido la vamos a cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias!